En medio del marco inflacionario que nos agobia, que nos complica mes a mes, que nos somete en la posibilidad de organizar el gasto familiar, natural, cada día, las frutas y verduras son también protagonistas de esa mirada. Cuando vamos al supermercado, a la almacena, a la verdulería, y buscamos indagar cuál es la de estación, por qué subió tanto la cebolla, la papa, bueno, vamos a intentar buscar algunas explicaciones. Pero antes vamos a ver este informe de la CAME, que termina de alguna manera describiendo parte de esta lectura que queremos realizar. Los consumidores pagaron en agosto, en promedio, casi seis veces más de lo que cobraron los productores agropecuarios por sus productos, de acuerdo a un relevamiento realizado por la CAME. Por las frutas y verduras, en el mes de agosto, el consumidor pagó casi seis veces más de lo que cobró el productor. Esto surge del resultado del índice de precios de origen y destino. Los cinco agroalimentos que registraron el mes una mayor brecha entre el origen y el destino son el limón, hay todo un problema con los limoneros fundamentalmente en Tucumán porque estaban destinados a la exportación y con el conflicto bélico y el cierre de los mercados internacionales, cada vez son menos los mercados. También el zapallito, 15 puntos más, la zanahoria, 10 puntos, la manzana roja, 9 puntos más y la naranja, 7 puntos más. De acuerdo al reporte de la CAME, los productores de los agroalimentos con mayores brechas entre campo y góndola coincidieron. Primero dice que falta precios de referencia. Hemos perdido la referencia, no sabemos cuánto valen, ¿no? Provocada por la inestabilidad de la macroeconomía y su impacto en el precio de los principales insumos que utiliza la producción agropecuaria. En el caso de los cítricos, lo decíamos, la brecha fue adjudicada a las alteraciones ocasionadas por la guerra de Ucrania. Rusia era un gran comprador de limones. Nos vamos entrando ahora, ¿no? Y ha dejado de hacerlo a partir de esta situación. Los productores explicaron la diferencia del precio. Erigen destinos por la sobreproducción que fue volcada al mercado interno. Por eso es que, aún cuando le pagan muy poquito a los productores de limones, termina siendo un precio accesible el del limón hoy en las góndolas. Bueno, parte de esta complejidad que nos ofrece el escenario de las frutas y las verduras, pero vamos a intentar encontrar mayores respuestas con el titular del mercado de abasto, Ernesto Guevara. Ernesto, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estoy tentado como primera pregunta a decirle, ¿qué pasa con la cebolla? ¿Qué nos está ocurriendo? Hay algunos productos que es increíble lo que van en la cebolla. Por ejemplo, más de 300 pesos del kilo. Sí, la verdad que este año ha sido la estrella en el sentido de los precios. Venimos haciendo un seguimiento de cómo venían las zonas de producción y entendemos que en estos productos siempre hay un factor estacional. Evidentemente también el proceso inflacionario tiene que ver con todos estos incrementos que se fueron generando. Entendemos que también la particularidad de este año tuvo que ver con una transición en la época en la que empiezan las diferentes zonas de producción de cebolla. Estaríamos entrando en la etapa donde empieza a producir Santiago del Estero y este año, lamentablemente, se ha retrasado esa producción. Comenzó a un ritmo muy lento y al haber poco volumen, esto se traslada directamente a que al haber poca oferta, hay un precio muy alto porque no hay producto en el mercado. Bueno, hay producciones que se pueden sustituir, pero en el caso de la cebolla es mucho más complicado, ¿no? Y estamos hablando en algunos lugares hasta 350, se va a estar hasta 370 el kilo, ni hablar de la cebolla morada que parece que la trajéramos del polo norte por lo que vale. Bueno, justamente, la cebolla morada es un producto bastante más particular, es totalmente sustituible en este caso, pero hay muy poco en los mercados y tiene un producto, un valor diferenciado del resto, pero lamentablemente sí, el tema es que la cebolla no es un producto de fácil sustitución, ¿no? No, claro, no tenés cómo sustituirla. Otro elemento que a mí me llamó mucho la atención es la papa, ¿no? Se está vendiendo 2 kilos por más de 300 pesos, en algunos casos te la ofrecen lavada y llegué a verlo a 350 pesos y vos decís, bueno, no, deja, la lavo yo, dame la otra, y no la conseguís a la otra. No, pero la situación es similar al proceso de la cebolla, estamos en un rubro de las que llamamos hortalizas pesadas, hay zonas bien marcadas de producción de estos productos, y a veces esa transición entre las diferentes zonas de producción, cuando encuentran un bache en el volumen comercializado, se levantan los precios. También yo tendría que estar bajando... ¿Pero puede haber faltantes de papa en la Argentina? Hay faltantes de papa en la Argentina, pero hay faltantes circunstanciales. Porque también sepamos que, por ejemplo, a principio de este año, la papa valía mucho menos, obviamente, que ahora, pero tenía el mismo precio que al inicio de la pandemia, porque recordamos que tuvimos, ¿se acuerdan que tuvimos un...? Al inicio de la pandemia habíamos subido mucho la demanda, la papa era un producto que parecía caro y estaba en 700, 750 la bolsa de papa, y al principio de este año era ese el precio que tenía. Entonces pasó dos años donde no hubo cambio en el precio. Estas cosas también son raras, distorsionan el precio de un producto. No sabemos al final cuál es lo que decíamos recién en el informe. No sabemos cuáles son los precios de referencia. ¿Cuál tendría que haber sido la evolución del precio de la papa? Probablemente, si tomamos dos o tres años hacia atrás, el precio de hoy sería, y esto lo estoy diciendo hipotéticamente, podría ser un precio normal y aceptable. Pero el tema es que venía con un precio que no respondía a los incrementos de la realidad. ¿Y quién se está quedando con la más sortajada? Porque veíamos ahí en el informe de la CAME, ¿no? Entre lo que le pagan al productor y lo que finalmente pagamos cada uno y cada una de nosotros, cuando vamos a las góndolas, del súper, de la verdulería, hay un abismo. Ahí hay que hacer algunas diferencias y algunas, yo personalmente no concuerdo mucho con la metodología en la que se determina este índice de la CAME. No es tan simple el análisis de determinar un producto que se produce en una zona determinada o que va cambiando de zonas o que en algún momento del año está solamente ubicado con una oferta muy escasa en un punto, compararlo con la demanda de todo el país. Pero ese en un sentido distorsiona un poco ese análisis. Lo otro es que no todos los productos tienen su mismo proceso, diríamos, desde la poscosecha hacia el consumidor. En el mismo informe de la CAME, uno de los productos con menor índice es la frutilla. Y, bueno, hoy la frutilla bajó un poco el precio, pero no podemos decir que es un producto accesible. Sin embargo, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la diferencia? Una frutilla sale de un establecimiento productivo casi tal como va la verdulería y al consumidor. Envasada y acondicionada, de la misma manera, ya sale desde el productor. El productor prácticamente termina un producto que va a la orden. Claro, no hay un intermediario en el envasado, por ejemplo. Por ejemplo. Pero si hablamos de una manzana, por ejemplo, una manzana que sale desde un productor, va a un acopiador, va a una planta de empaque. La planta de empaque requiere muchos insumos. La manzana que hoy estamos comiendo está cosechada en febrero, tiene un proceso de conservación. Todo eso genera incrementos. Y el análisis de esta diferencia entre productor y consumidor tendría que estar incorporado ese costo, que realmente es importante. En otro sentido, también me parece que cuando uno ve estos valores así tan distorsivos, tiene que hacer una conclusión. Y el mismo informe de la CAME está concluyendo que, según ellos, quien más tiene capacidad para definir y generar un proceso especulativo, serían las plantas de empaque, que son los que primero entran en contacto con el sector productivo. El primer contacto con el productor y el último con el consumidor. No, no, porque después de ahí seguirían, por ejemplo, los mercados concentradores y el sector mayorista. Pero el sector mayorista, que están donde hay galpones mayoristas, mercados concentradores, y hay los que se llaman los centros de expedición, son los que administran las grandes superficies de venta, los hipermercados. En principio, y esto reitero, según el informe de la CAME, serían los empacadores y las grandes superficies de venta los que hoy están teniendo más capacidad de especular con el precio de algunos productos y podrían estar distorsionando estos valores. Pero, convengamos, vuelvo a decir, es un análisis muy complejo y es muy difícil tomar los extremos sin analizar el proceso. Bueno, imagínense si es difícil analizar esa cadena, lo que es para el consumidor saber cuánto va a pagar. Esto de no tener precio de referencia. Porque vos podés encontrar 2 kilos de papa, 180 pesos, en una verdulería, ir al almacén y te dicen 2.30, y vas a un súper y te dicen 3.40. ¿Y cuál es el precio? Bueno, la verdad que también tengamos en cuenta que podemos encontrarnos con un producto que tiene muchas categorías comerciales o se llaman estándares de calidad, y a veces eso también tiene que ver con el precio. No es lo mismo una papa de un tamaño determinada, lavada o cepillada, que una papa con tierra, con algunos niveles de daño. Y en los mercados y en la distribución, y por tomar un ejemplo de la papa, pero pasa con todos los productos. Cada uno de los productos en frutas y hortalizas puede tener variantes en función de su característica de calidad. Y eso le interfiere en eso. ¿Unicamente es la calidad o también hay fijadores de precios que pueden ir manejando esa alternativa? Porque, a ver, no pongo el ejemplo de la papa, me voy a la naranja. En algunos casos vos tenés 2 kilos a un precio económico y vas después a otro y por un kilo te cobran más de ciento y pico pesos. ¿También es la calidad o ahí hay un marco especulativo? Bueno, la verdad que habría que analizarlo. Puede haber aspectos de calidad. La naranja es un producto que puede tener cierta capacidad para conservarse, pero, sinceramente, hay que ver quién tiene esa capacidad para especular. A ver, entendamos que, por ejemplo, las grandes superficies de venta, los empacadores, que son los que están en primer contacto, son quizás los que tienen más capacidad. Si nosotros trasladamos a la situación local, pensemos en el mercado de Abasto Río Cuarto, un mercado del interior de la provincia, que prácticamente no tenemos la capacidad de retener producto y la capacidad de generar valor, porque los precios están definidos en las grandes superficies y en los grandes puntos donde se desarrolla la producción. Acá no se fijan los precios. Y acá no tenemos mucha posibilidad de fijar precios, porque, de hecho, no tenemos mucha capacidad de almacenaje y de retención de ese producto. Cuando llega un producto que es tan perecedero como cualquiera de las frutas y hortalizas, tenemos que venderlo lo más rápido posible. Ahora, ¿hay también en el mercado una concentración de puestos? ¿Hay grandes puestos que terminan imponiendo precios? Bueno, eso puede depender de ciertas épocas del año y ciertos productos. Nosotros hoy en el mercado, entre lo que son puestos y playas, digamos, los de productores locales, más los que introducen frutas de otras zonas de producción, frutas y hortalizas, tenemos 55 operadores. Hay algunos operadores que tienen concentrada su actividad en productos determinados, por decir, productores de operadores que trabajan con cítricos. Hay otros que trabajan más con hortalizas pesadas, papas. Los productores locales, obviamente, van trabajando en función de la estacionalidad de los productos que se producen en Río Cuarto. Si hay alguna situación, algún producto que pueda estar concentrado en algún operador, de todas maneras, es difícil que pueda formar precios, inclusive por una cuestión de subirlo. En realidad, lo que puede llegar a pasar es que si tiene más capacidad de proveer un producto, es probable que pueda tener un precio más bajo y competir con un precio más bajo a los otros operadores, que en principio son las reglas que marcan los mercados concentradores. Bueno, le voy a dar la tarea más difícil, Ernesto. Háblele a quienes nos están mirando ahora. Están con el bolsito para ir a la verdulería y no saben qué hacer, qué estrategia utilizar, qué es lo que debemos hacer. Porque nos dicen la estacionalidad, pero a veces nos llevamos el almanaque. Che, se me está pasando un poquito la naranja. Esta es la cuestión de la pago. ¿Cómo la conseguimos? ¿Cuáles son las estrategias que hay que utilizar para que no volvamos con un dolor de cabeza de la verdulería? Bueno, yo creo que el principal aliado acá es el verdulero. Nuestro verdulero tiene que ser nuestro aliado en este sentido. Es verdad que nosotros, como consumidores, no podemos saber todo lo que está pasando en frutas y hortalizas. Pero los verduleros, los que van al mercado de abasto, los que hablan con los operadores, los que tienen la posibilidad de elegir en el mercado. De estos operadores no siempre hay que ir al mismo. Hay opciones entre proveedores, entre calidades. Pero el primero que camina es el verdulero en el mercado. Si el verdulero va al mercado, tiene opciones para ofrecerlo al consumidor. Entonces hay que hablar con ellos. Ellos tienen las herramientas para decir, mire, esto hoy está caro, aguantemos a mañana, aprovechemos estas ofertas. Me parece que el socio estratégico en este sentido es el verdulero en nuestro barrio. Bueno, hay que hacerse amigo del verdulero. Sin duda. No solamente por la libretita, ¿viste? No, es otro tema. Que te permití anotar, sino claro está para tratar de encontrar las respuestas. La verdad que se hace muy difícil. Y esto de no tener precio de referencia es toda una dinámica en la que le quita poder al consumidor. Sin duda. Porque si vos sabés más o menos cuánto sale el tomate y lo ves caro, no lo compras. Pero es que no sabés cuánto vale el tomate. Yo puedo hablar de cómo incide en el precio algunas cuestiones que tienen que ver con esto, con la oferta, la demanda, la estacionalidad. Pero tengamos en cuenta, y esto es innegable, que el proceso inflacionario que se está generando en la Argentina incide sobre esto. Y al incidir sobre el bolsillo del consumidor, estamos detectando que lamentablemente hay menos demanda y hay menos consumo de frutos y hortalizas. Esto está trayendo otras consecuencias. Tengamos en cuenta que en una alimentación básica y saludable son necesarias la incorporación de frutos y hortalizas. Entonces, sinceramente, y esto lo hemos planteado ya como un mercado, que tenemos una participación importante en promover una alimentación saludable. Sin embargo, a ver, sin duda es que tenemos un interés en que se consuman frutos y hortalizas que tiene que ver con lo comercial. Pero me parece que como mercado de abasto local, que trabajamos en la ciudad con una participación municipal, tengamos en cuenta que el mercado de abasto es del municipio y lo administro en la sociedad anónima con mayoría del Estado municipal, tenemos un interés bien marcado en la salud de los consumidores y en el bolsillo de los consumidores. Me comprometo a convocarlo nuevamente, Ernesto, para que hablemos de este tema porque es central. También el tema de la alimentación, qué pasa en las escuelas. Gracias, porque hay un trabajo además realizado por el mercado de abasto en este sentido de llegar con una alimentación sana a las escuelas. Así que el compromiso para una próxima invitación es para que lo ampliemos a este tema que es fundamental. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Pablo, por la invitación. Ernesto Guevara, el presidente del mercado de abasto. La complicación de ir a la verdulería, al almacén, al supermercado y encontrarse con precios que son exorbitantes, pero también, bueno, de alguna manera, las estrategias, ¿no? Hacerse amigo, en este caso, el berulero para saber cuáles son los productos de estación y tratar de apuntar así.